Good morning, buenos días, ¿qué tal? ¿bien? Bueno, primera hora de la mañana, ya he desayunado, ya he ido a llevar el coche a que me cambiaran el aceite Bueno, una serie de cosas que tenía que hacer, porque hoy para mí es lunes Es de esos días que no se me apetece mucho grabar, la verdad Había cambiado el tiempo, y mirad, otra vez, incluso frío Lo que voy a hacer, y vamos a empezar, es misa Misa de once, y después pues seguiremos el día, a ver qué grabo, porque de verdad hoy tengo muy poca gana, la verdad Bueno, ya ha terminado, y ahora vamos a comprar unas frutas, unas verduras y cosas de esas La verdad que sale uno con más paz, yo por lo menos Al final hemos venido a cenar aquí a mi sitio favorito, que es la chalana Mirad qué pan, me está llamando Las jornadas gastronómicas, en abril Bueno, todas estas cosas que os ponen si queréis ahí para dos personas Está súper bien Buenas Ahí parrilla Salsas a tutti flan, me acaban de poner ahí He pedido media de pastel de cabracho Y bueno, estamos en... Yo nunca había estado, no me acuerdo si había estado, pero nunca lo había... Nunca me había deleitado con él Y parece que estás dentro de un camarote de un barco Parece un bodegón de un barco dentro Mirad, por ejemplo aquí O sea, está súper preciosa Y nada, hemos pedido una parrilla, yo no sé yo, de mariscos, porque a mí me flipa aquí la parrilla de mariscos Que trae de todo Que es esta La vais a ver en persona, voy a hacerla así Y de repente va a aparecer aquí un parrillón Que prácticamente me lo como yo sola Tengo que reconocerlo Y después ha pedido Edu media de pastel de cabracho Y media de chipirones nuevos que han traído Que no sé cómo los van a hacer Porque antes lo hacían de una manera Y ahora lo usamos con otra manera Y iremos viendo qué vamos pidiendo Porque yo con esto, el chalarón este, pues bien para entrante Pero parece mentira Es que no llena el marisco, es como si comes pipas Al final te comes todo eso, pero no es nada No es nada En su computo global dentro del estómago No es nada Así que nada, eso Y nada Bueno, mira, primera cosa El pastel de cabracho Qué pinta tiene Y encima la salsa rosa un poquito picante ¿Te gusta? Está muy rico, ¿eh? La verdad es que hace mucho tiempo que no venimos Así que vamos a arrasar Y con las salsas a vueltas Salud Vamos equipo, este es el que me he preparado Ya, sí, yo enseñé Es un barco Encima como estamos solos Solo hay unos ahí Pues que vamos a... Yo no me había fijado la otra vez Cuando lo pedimos No me había fijado O sea, la otra vez cuando vine Pero nunca Con mis padres Y a comer aquí Y no... Y creo que fue en este salón Porque siempre que celebramos algo Venimos La última vez ya fue en el otro Que vinimos con ellos Pero aquí yo creo que igual estuve más de pequeño O en el de aquí afuera Que no era el bodegón Igual no entramos así Desde ahí fuimos con tus padres una vez Ayer en el otro Bueno Pues ellos le debía comer Yo con mis padres Y tú, y tú, y tú, y tú Y a comer La que hay con tus padres Y en este Está buenísima la salsa esta, eh? Ahí nos dejamos Ahora os enseñamos más Está la cumpleaños ahí a tope 25 ya, eh? ¿Quién te diría? A que me mantengo bien Con mis 25 25 casados Está sonando la alarma De tomarme el antibiótico Ya, 10 ya, casi, eh? En menos es 10 En 2015 Levantate Una cosa que te voy a decir Yo con 20... Tengo 37 Con 27 con quién estaba ¿Dónde estaba contigo? Bueno 27 Yo cumplí 26 contigo No, me cumplí 27 contigo Los 27 los cumplí contigo Con 26 andabas con una normal Uno de tantos Tengo que ir yo a decirte las cosas claras, eh? Bien Ni tan mal A mí te ha salido bien Hombre, está bien probar primero lo malo Para luego cuando venga lo bueno Digas tú, Dios Esto no hay quien lo supere Mira, porque si se al revés Estás jodido Trabajas hacer lo que pueden también Donde no hay... Tampoco pueden sacar mucho Parece Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Para acá y comiendo, ¿no? Sí, mira Estos son los chipirones Que encima vienen con patatas y todo Cuando llega el chalano, ¿qué pasa? Es media de chipirones Con cebolla caramelizada Y una base de patata Pero es media, eh? Y con media ojito, eh? Qué rico, ¿no? Bueno, entonces ese plato para ti bien o qué? A mí con esto Como entrante bien Este es para Silvia Esto a mí como entrante bien Mirad mi mano, eh? Después te dejo un segundo La mano La mano llena de mayonesa Bueno, es mayonesa Me trajeron Como vieron que me había acabado La salsa de ahí Me dijeron Tranquilo, que te traemos más Un camarero de puta madre Sí, sí Eso es lo importante también ¿Te gusta? A mí como el marisco no me da más Yo voy picando Voy ayudándole ahí un poco Yo dije que si no Que si quedamos con hambre Que me pide unas parrochas yo Eran chipirones, ¿no? No, parrochas O sea, en plan Boquerones Boquerones fritos, vamos Vamos equipo Yo estoy ya reventado, eh? No puma Mira a Silvia Le quedan aquí las pinzas del bogamante 1 Las pinzas del segundo bogamante Langostinos Gambones Está ahí con un... Andarica ¿Cómo vamos? Estás en tu salsa, eh? Unas... ¿Cómo se llama? Unas almejinas, eh? Unas almejinas Igual callan, eh? Es que no puedo más, la verdad De aquí están súper buenas, además La verdad Yo me hice aquí un pan con esta salsa de aquí Más todos los... ¿Cómo se llamaban los que yo comí? Chipirones Chipirones, pero luego no Las cigalas Las zamburiñas Y una cosa y otra Uff Estoy peleándose duramente Duramente ahí peleándose A ver qué sale de ahí ¿Qué sois más? Pregunta estrella ¿Qué sois más? ¿De marisco o de carne? Porque yo prefiero la carne Un filete Pongo a cortar ahí Y me dejo de tanto pelar Y tantas, tantas ¿Qué opináis? ¿De carne o marisco? ¿Está claro, no? Marisco, no ¿De pescado, no? No, no Marisco digo esto de aquí De pescado, no La taza Ha sido muy compensable Como Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos chochi Cumpleaños feliz ¿Qué te da vergüenza o qué? Un segundo en inglés To you Happy birthday to you Cántamelo un poco Más alto Soplo, ¿eh? Espera, Luis Fue el móvil a... No te dijiste Venga, soplo fuerte Gracias ¿El deseo? No lo pediste Necesito No necesito Ya lo sé Lo tienes en frente No te confirmo Porque luego no se cumple Mira Y esta tarta ganó Un premio nacional Ojito, ¿eh? Tarta de queso O premio nacional No, casa de queso Esa es una tarta Aquí hay dos cosas en el bar Que ganaron premio nacional Que es esta tarta de queso Mira, tarta de queso Afoga el pitú Y esa No, es afoga el pitú El pitú se afogó Es afoga el pitú Con cabrales Con... ¿Y eso? Mousse de chocolate blanco Con... ¿Te gusta como lo recordabas? No Menos, ¿no? Pero estás llena ya ¿Qué pasó? Ay, que llegó la sorpresa ¿Se puede volver, Edu? Que pensaba... No, te dirías tantito O sea, que imagínate No sé, pero se puede volver... No, fuera de broma Se puede volver, ¿no? No, porque no tiraste No No sabe ni lo que es ¿Para qué te rotas la pasca? Uno no sabe ni lo que es Imagínate que ahora quedó mal O sea, que te regale la Biblia Portátil O sea, que no te pones ahora a avanzar esto Que es un sofá Con un... Ven, anda, sofá Confirmamos, ¿no? ¿Pero qué haces, Tarto? ¿Pero qué burlada es esta? En el media mar, encima Está bien Dejaste los del cortín No lo tenía No tenían el Tera Samsung de un Tera Me dijo No te vale cosas de 500 Y digo Ni de coña Digo Mira, me da igual el color Pero de un Tera Y si lo tienes de dos Vete encargándomelo Dijo ella No, pero es que la gente Digo, me da igual ¿Y el color? Eso elijas el que quieras Si no te gusta eso Me da burlada El morado había también Pero era un morado tal Me da miedo que se caigan las manos ¿Tú? ¿Tienes seguro? No, ya, bueno Pero ¿y qué burlada es esta? A ver Solo a ver cómo te queda Me da vergüenza ¿Por qué te da vergüenza? Porque me da vergüenza Ay, que le da vergüenza Cuando te regalé el 9 lloraste Me da vergüenza Porque Lloro un poco Si te regalé el 9 Estoy alucinando ¿Pero por qué te hiciste esto? ¿No dijiste que no había variado mucho? Pero bueno Era para bañar todo el acto Pero sí había variado Si tuviera la que tuviera que lear Para comprarlo Pero bueno A ver, cogerla A ver cómo te queda Uy Pesa menos Yo creo Sí, igual Sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenos días ¿Qué tal? Bien Vengo a hacer cambio de filtro y de aceites Por lo rápido Y Pues un día diferente Ya había venido a hacer alguna cosa algún día así No me acuerdo qué era Ay, Dios Hace un día espectacular Pero os cuento Yo estoy Pues hecha M M pero al mayúsculo, al cuadrado Al no sé cuántas Mirad Os cuento mis cosas Así de buena mañana Este es mi outfit de hoy Lo primero Amo mi cuerpo Bla, bla, bla Todas esas cosas maravillosas Estupendo Pero qué pasa Pues pasa una cosa Que cuando me pongo a poner una camiseta y tal Como ahora ya estoy en mi peso Y estoy bien Y no es el posparto No es lo que yo hablaba De bueno, ya estoy recuperándome y tal Yo considero que ya estoy en recuperación total O sea, yo ya estoy recuperada O sea, pues cuando te pones a vestirte Y ves que Ves esto Pues te da bajón Tú no estás a gusto No estás a gusto Te lo digo O sea, por mucho que ames tu cuerpo Yo respeto todo Yo sé que Que este cuerpo ha aguantado muchas cosas Pero bueno Pues no me encuentro a gusto físicamente Voy incómoda Porque ya es La pesadumbre de todo el mundo Que si estás embarazada otra vez Si no sé qué Y ya me aburre la cabeza Sinceramente Ya llega un punto que Sí, sí O sea, me aburre la cabeza Y no me gusta O sea, me aburre la cabeza Me aburre O sea, es un punto que ya dices Tú es que estoy hasta las narices Entonces, bueno Pues nada Me he puesto estos pantalones apretados Y así disimulo un poco Y tal y cual Y una camiseta Bueno Entonces, nada Vengo aquí Y voy ahora Aquí al Parque Principado Tengo que comprar algún regalo Para una amiguita de eduquesa Que cumpleaños Y estábado a los celebra Y Y pues nos probaremos cosas Y os enseñaré Estoy con la monstruación Tengo un dolor Un hinchazo Un todo Y un poco que me aguanto Digo, jolín Vaya día Que decidí yo Para venir a A hacer esto Pero bueno Y por otra parte Me he levantado Hoy por la mañana Ya llevo varios días Yo viendo esto Y es que Aquí Y aquí Mira, se ve Aquí Y aquí Porque yo aquí antes Tenía como la mancha típica Del vitíligo Que siempre he tenido vitíligo Entonces Pero como muy abultado No sé si lo veis Bueno, lo tengo fatal Así con este móvil nuevo Las cejas se ven Todo lo mal depilado que está Y todo Pero bueno No sé cómo se llama Porque esto es un bultito Que tengo que con un alfiler Quitarlo Que es de grasa Pero no sé cómo se llama esto Que sí que lo he visto en gente Y tengo que mirarlo en internet A ver cómo se llama Pero son como una cosita Así como si fueran dos pepas No sé cuento de qué Supongo que será como regalo Del 37 de cumpleaños No tengo ni idea ¿Qué os parece? Y nada Y conforme me he levantado Como dije yo Bueno, pues Ayer se me olvidaron Un montón de cosas que hacer También Digo Voy a hacer la lista Y aquí tengo la lista Me la he apuntado a la mano Porque al llevar Tan cochambrosa a la mano Me voy a acordar Y no voy a liarla ¿Sabéis? Al levantar la mano Veré la cochambrosida Y diré A ver, a ver Resta ahí Porque si no Vas a llevar ahí Esa cochambrosa Todo el día Así que nada Aquí estoy Parque Principado Vamos a hacer algunas compras Y lo que tarden En cambiarme el aceite De los filtros Primero vamos a ir Donde más lleno está siempre Que es el Primark Y pues De ahí iremos viendo Estoy morida Chicas Vale, ya he entrado En Primark Y ahora Y ahora vamos a hacer La prueba De la ropa Es una colección De Rita ahora En realidad Esto no me lo voy a poner Pero es como una emulación Un poco a Alessandra Pereira Y Y nada Eso me lo voy a probar Pero es más para hacer Un reel Que realmente Lo que quiero sacar yo ¿Sabéis? No estoy muy inspirada Y me he cogido Una talla SM Y me queda súper gigante Entonces no No tiene ciencia Este vestido Me he traído esto Que me lo he comprado Nuevo Para grabar Pero Pero bueno Este vestidor O sea Este Bueno mirad Este es el vestido De Rita ahora Que es una pasada La verdad Que Es una pasada De color Que siente súper bien Este color Y Lo único Que bueno Que es un poco Disfracero Lo que Lo que me he puesto Ha sido un poco Disfracero La luz no ayuda El sitio no ayuda O sea Ha sido un poco Cutre la cosa Entonces Me queda gigante El vestido Esto es prueba Y error Es el behind the scenes Cuando estás haciendo Reels Y cosas de esas Definitivamente Ha sido un fake total La iluminación Es malísima El sitio Está fatal No me gusta nada Para grabar Y es como Nada Así que La ropa No No me arma Por ningún lado La entrada No ha ayudado Cuando ha entrado Porque Me he sentido Incómoda Como Como si fuera A robar Contando ahí Las prendas Como Como si vamos Como si se le fuera A ver A ver Solo estaba yo Porque son las 10 De la mañana Y acaban de abrir Entonces Así Como un culo Mola de cosas Que me han quitado Las ganas de comprar Aquí En el Primac Aquí en Parque Así de claro Es lo que hay Amigas Se me han quitado Las ganas No estoy inspirada Así que Nada Yo también he trabajado En tienda He trabajado En muchas tiendas Y No me gusta La actitud Hola chicas Me he sentado Aquí en el FNAC A tomar el desayuno No muy saludable Pero He estado mirando Ahí televisiones De todo Y La verdad Que aquí en el FNAC Tienen unos pinchos Siempre súper ricos Cuando trabajaba Aquí Siempre me he tomado Los pinchos Y están súper buenos Hoy a ver Si me relajo No grabo Estoy tranquila Y disfruto este momento De diferente En la mañana Que no es estar trabajando Y estar a full Todo el rato Voy a intentar disfrutar De este pincho Y hasta con la cola El momento de ahora Y haz la tontería Que estoy buscando Una tostadora Porque Ya Tuesto todos los días Por la mañana Y tengo una tostadora Que está ya hecha Vamos ¿A qué? Contaros Y me gustaba mucho Que veía por internet Comprar algo así De esto Así como antiguo Con estas letras Así Súper bonito Pero en color beige ¿No? Y claro Yo en estas cosas No estoy puesta Pero llegué aquí a Lefnac Y mirad por favor Los precios De Es que se supone Que esto es una marca Conocida ¿No? Y que yo cuando veía Este tipo de De electrodomésticos Pues era Supongo de esta marca Mirad Los precios O sea No quiero saber Cuánto cuesta A tu estadora La verdad Mirad 462 Una licuadora 222 Esto O sea Esto Que Esto O sea 199 Esfumadora De leche Hasta luego Maricarmen O sea Pero Que estamos locos La gente está mal de la cabeza En serio Llega un punto Llega un punto En el que Las cosas valen realmente Lo que le ponen de precio Que no tiene sentido Bueno Ahora he visto una cosa Que yo quería mirar Porque es que Sé que hay impresoras portátiles Pero Es una pasada Y ya hace muchos años Que existe Por lo que me dijeron Pero bueno Yo voy muy atrasada Lo que os digo Y haz por favor Esta impresora Que imprime A este tamaño Y sobre el típico Tamaño de postal Y eso ya lleva directamente Los colores Para crear La imagen Y ya la propia foto O sea Es impresionante O sea Estoy alucinando en colores Y nada Pues eso Me iba a probar ropa Pero estoy viendo todas estas cosas Me están gustando Acabo de De repente Estaba ahí Y me acabo de ver todo esto El oráculo Mágico El tarot manga El arte de interpretar el tarot El arte de interpretar el tarot Tengo varios libros por leer Antes de todo esto Pero bueno Que igual la próxima Una de estas Me vendría bien Me gusta mucho este rollo Del oráculo Del tarot Y todas las cosas No sé si os lo había Uy El legado de una bruja celta O sea A mí todas estas cosas Me flipan No sé si os lo había dicho Pero soy un poco bruja Cuidadín Un poco solo No pero en serio Si soy un poco bruja Y a mí estas cosas Me flipan Entonces Bueno Hay un montón de juegos Un montón de cosas Y yo como siempre Voy a probarme ropa Y nunca me paro Mirad ninguna cosa de estas En fin Vamos a seguir Palanche Hemos venido A mi sitio favorito Amancio Mirad los nuevos maniquis De Zara Tenemos que cortarnos En pelo Chicas Bueno chicas Me he probado este vestido Y me lo he probado Con la camiseta de abajo Entonces se nota ahí Un poco Pero tendré que quitar ¿Qué os parece? No sé qué os parece Este vestido Es blanco Normal Precioso Vamos a ver Chicas Me estoy probando camisas Y me he probado este pantalón Pitillo Este pantalón Acampanado Que queda súper bien Con esta camisa Y me he probado Varias camisas ya Pues estoy agotada De hacer un ruido Si queréis verlo Lo vais a ver ahora hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!